Bueno, pues no me presento más, por primero, siento desde un principio desmontar los chiringuitos, porque yo no vengo a ser la conciencia de nadie, ni vengo a presentar qué maravilloso Gustavo, porque no es así, no es cierto. O sea, yo he sido un alma descarriada por eso, un mundo del paganismo, por así decirlo, ¿no? Enlazando con la oración, con la celebración de la palabra que hemos tenido esta mañana, que me ha parecido un momento maravilloso, de entrada quiero decir que si algo me ha traído aquí, y creo que algo nos tiene que traer a todos aquí nosotros, es la experiencia de Dios. Y eso es único personal y transferido, eso es de cada uno de nosotros. Yo me gustaría que nos planteáramos cada uno de los que tenemos aquí, qué porcentaje de mi venida y mi estancia aquí en este fin de semana hay de impulso grupal y qué porcentaje hay de impulso personal, sobre todo para aquello que soy hasta aquí. Es que eso es muy importante, porque luego al final se va dando cuenta, yo el año que viene a revivir el año de mi promesa. Y como decía malo antes en mi presentación, bueno, en aquella locución, es verdad que nunca he dejado de sentirme estrés en un cooperador, pero como también soy humano, pues yo me encontraba en mi centro de cooperadores cosas que no entendía, no me gustaban y también me provocaban rechazo, un rechazo profundo. Y eso fue, entre otras cosas, lo que hizo que me alejara el centro. Eso, y bueno, porque me fui de Málaga, estuve trabajando en Cádiz, y bueno, como me dice una queridísima amiga mía de Ronda, Mónica, que algunos conocéis, me dice, tú es que siempre has hecho un culillo inquieto. Ahora he conocido un cura, un párroco de la Rocha, en el aguino de la Torre de Málaga, que me ha cambiado un poco a la perspectiva y me dice, no, eso me ha hecho un culillo inquieto, nos llaman anhelo de Dios. Y me ha encantado. Y ahora me quedo con que yo esté en un anhelo de Dios permanente. Me voy para acá, porque yo no tengo anhelo de Dios. Claro, eso me encanta, porque entonces ya, pues me justifico. Digo, eso es de arriba, que es que me llama, a mí me deja, que es que yo esté así. Y siempre he sido así. Yo tengo 42 años y siempre he sido así. Yo soy soltero, yo creo que seguiré soltero el resto de mi vida, porque también es una opción personal, porque yo no tengo hijos, no estoy casado, y también es una opción personal la que yo he tomado. Y te das cuenta al final como la semilla que en ti ha dejado, primero Jesucristo y luego soltero el rojo, al final de una manera o de otra va creciendo. Y de una manera o de otra, y por cualquier sitio sale cuando menos te lo queda. Yo siempre he sido creyente, siempre he ido a misa, pero mi experiencia de Dios, realmente fuerte y potente, no ha sido cuando yo estaba en Centroamérica, que he estado en El Salvador, en Honduras, en Nicaragua, en Panamá, cuando he estado en Siria o en Turquía, no. Ha sido cuando he empezado a ir a misa todos los días. Y vosotros diréis, vaya, chocada. Pues esa ha sido mi experiencia de Dios. Yo ahora necesito una apreciada diaria, como el que bebe, el que come, el que duerme. Y esa es mi experiencia de Dios. Y eso es lo que tiene que buscar cada uno. No vale, y no sé si a lo mejor me regaña José Ramón, o los cooperadores me meterán, me regañaréis, pero a mí, a mí me dijo José Ramón, cuente tu experiencia vital. Pues yo la voy a contar. Porque no, no soy ejemplo de nada, ¿eh? Desde luego yo no me siento ejemplo de nada y me siento un poco avergonzado de estar aquí, por un lado, y honrado por otro, ¿no? De que os haya acordado de mí. Pero realmente, mi experiencia de Dios se basa en mi encuentro personal con Él. Y eso es personal, íntimo, profundo de cada uno. Y eso es a mí lo que me ha hecho crecer, lo que me ha dado duda y lo que me ha dado realmente el pensar, yo estoy aquí por algo, y a mí me manda Jesucristo aquí por algo. Y desde entonces, cuando ya estoy viviendo mi vida de otra manera. Realmente hay circunstancias de la vida que te cambian y que te preguntas el por qué, ves, no vemos en la cara este niño, ¿verdad? No sé si la ves, ¿no? Caras como esas te conmueven, ¿no? Y te das cuenta como la guerra, pues lo que se dice la madre de toda la pobreza, ¿no? Realmente la guerra es inexplicable. Y no entiendes por qué eso le ocurre a esas personas, gente que, como fue, no sé si lo sabéis, ¿no? Pero Siria era la perla de Oriente Medio, ¿no? Era un país, y es un país con una cultura que ahí se juntan todas las culturas, ¿no? La ciudad de Damasco es impresionante. Al época realmente era el motor económico de Siria, ya no es así, es que yo era un desastre del país, abrimo una anarquía, un carro, ¿no? Pero no es eso lo que ha removido mi conciencia. Ni hacer la promesa ha removido mi conciencia. O sea, lo hablaba antes con María que no no hace la promesa así. Pues para mí no. Fue un paso que di importante en mi vida, movido por un grupo de personas. Mi animador fue Anolo. O sea, él tuvo una referencia personal buenísima. Pero realmente lo que ha movido mi vida ha sido mi encuentro personal con Dios desde la apretía. Eso es lo que a mí me ha conmovido, claramente. Cada uno que busque la suya. Y luego que la aplique en su vida, como yo pueda. Me decía mi querido Paco Maru, que tengo la suerte que también en mi directo espiritual, yo creo que todos necesitamos un directo espiritual, me dice, tanto amor refiere de Dios, tanto amor tienes que dar. Y si das poco amor, planteate por qué es. Porque Dios es ahí. Y Dios te está esperando. Y Dios te está escuchando. Ahora soy yo el que acudo, voy, le abro las puertas. Yo son de preguntas que me he hecho siempre. Pero ha habido un antiguo después de mi vida y mi punto de inflexión, mi encuentro con Dios, pues ha sido así, ¿no? Un inciso más antes de comenzar. Hace poco leí un estudio del dolor psicólogo, en su evidencia científica, que había hecho un estudio con niños de entre 5 a 12 años en países como Estados Unidos, Canadá, Turquía, Sudáfrica, China e Irak. Y había comprobado en esos niños, ante un niño escolarizado todo, ante un mal acto o un mal gesto de otro compañero, cuál de ellos tenía una mejor respuesta. Y se ha comprobado en este estudio que por lo visto aquellos niños que no pertenecen a ningún tipo de momento religioso y que en su familia no se le impulca ningún tipo de dolor religioso, sí actúan como buen samaritano. Y el título del artículo era, el buen samaritano es el ateo. ¿Eso a mí me tocó el alma de una manera? Y encima un neuropsicólogo americano con tanto boato que le damos ahora a la evidencia científica todo esto, ¿no? ¿Cómo respondo yo a eso? ¿Soy testimonio? ¿Me sirve al ideal? ¿Cambia mi vida? ¿No la cambia? Porque realmente si la experiencia de Dios que hemos tenido no cambia mi vida, es que no es experiencia de Dios. O sea, en algo se tiene que notar. Y yo no, o sea, no vengo aquí a dar una clase de moral ni mucho menos, pero estoy contando mi experiencia. Y bueno, pues, eso ha sido, no sé si habéis leído en mi presentación, José Armón pidió que escribiese una especie de currículum aquí. Claro, yo no sabía a qué se refería, entonces yo, pues para cambiarle un poco el título, le puse nota de vida. Y yo, la verdad es que fui demasiado honesto, me deludé aquí en el corazón de una manera sin conocer a casi nadie, porque yo conozco a bastantes personas, pero a la otra mitad casi no los conozco, ¿no? Entonces lo dividí en tres periodos. El primero es el de inicio, bueno, os lo leo si queréis, ¿no? Creo que desde que nací soy, perdón, aquí faltan, bueno, soy el menor de cuatro hermanos y ya tenía la impuesta salesiana en mi ser, mi abuelo y la suya no salesiana y hermano. Hasta el año 96 en que hice la promesa de salesiano cooperador, toda mi vida ya había estado marcada por el estilo salesiano, en primer lugar por ser antiguo alumno y después porque durante ese recorrido ya había pertenecido a un grupo de formación cristiana y salesiana que por aquel entonces se llamaba Luz Vida. Mi animador era Joaquín, que yo creo que muchos aquí conocéis, pues para mí es otro ejemplo de cristiano comprometido, ¿no? Después he puesto otra etapa que pone Transición y dice, mi vida pastoral ha estado siempre vinculada de una manera u otra a las horas salesianas durante más de 15 años. Grupo de formación, coordinación de actividades pastorales, formación de aspirantes, intento de integración para trabajar en riesgo e incluso un año como pronuncié en Córdoba con los salesianos. Bueno, pues de esto es que es todo lo que hemos planteado, ¿no? Y que dice, aquí implica algo a mover por donde fuera esto, ¿no? Y después sigo diciendo el caso es que si profesionalmente la vida me sonreía, de una manera u otra mi vida pastoral fuera del propio entorno laboral se iba distanciando de mi casa salesiana. Lo cual yo a principio veía como una contradicción pero también como una riqueza. Desde luego el ambiente donde yo trabajaba, pues, bueno, pues, por un lado me ayudaba, ¿no? Porque yo trabajaba en un hospital, pero por otro lado era, pues, lo más anti-selexial y lo más anti-selexioso como puede ser un equipo de fútbol, ¿no? Entonces, claro, a mí respira un poco de todo, menos. Luego he puesto un tercer periodo, le llaman Juventud Maduro, que me ha gustado, ¿no? ¿Sí? Desde Juventud Maduro, yo me siento juventud ahí, evidentemente. Y empiezo diciendo, como donde un pecado sobrevoltó la gracia, Jesús llama de nuevo a mi vida y lo hace en forma de desafío profesional. Yo es que soy muy pesado y como me planteó las cosas 20.000 veces, yo no podía seguir viviendo como yo estaba viviendo mi vida, de una manera un poco con sequedad espiritual, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Y algo falta, algo falta, ¿no? Tengo la suerte de poder hacer mi pastoral y mi trabajo, donde mis pacientes son el que tuve algo y me dice de comer. Pero seguí sintiendo ese enero de Dios, que lo he comentado antes, ¿no? Que me hace estar siempre en camino y en búsqueda permanente. Bueno, pues ya os cuento un poco aquí qué es lo que hice para hacer un cambio profesional en mi vida. Y, bueno, pues estudié Salud Pública, estudié Cooperación al Desarrollo y digo, yo no tengo que dar forma a todo esto que yo siento, ¿no? Yo sentía que era un barco en movimiento, pero que en aquel puerto me afimoleo, ¿no? El centro de Córdoba lo tenía perdido, donde me encontraba, cuando me encontraba a Manuel, me llevaría ayer, ¿no? Y siempre me decía, te pegamos los brazos abiertos y no sé qué y no sé cuánto, es que de verdad que han sido los dos perseverantes y gran parte de la culpa de que yo esté aquí la tienen ellos dos, ¿no? Que para mí también soy un ejemplo. Y, y bueno, pues fue a partir de ahí cuando yo empecé a darme cuenta de que mi vida tenía que estar plenamente a servicio de los demás. Y no solo de ocho a tres, como ha dicho antes, ¿no? Uno puede ser funcionario, puede ser funcionario de muchas maneras. Entonces, bueno, pues, me circulé en una maestría de este que oferta a la universidad, que tenía mi proyecto de salud pública de dos años y tuve la suerte de irme con Naciones Unidas Centroamérica. Y tuve que desarrollar un estudio que se llamaba, si no mal recuerdo, la efectividad de la, de la prevención sobre el VIH en jóvenes latinoamericanos. No sé si sabéis que el VIH, especialmente en Centroamérica y en los países afrocarileños, pues, la incidencia es altísima, está creciendo muchísimo. Principalmente hay dos motivos. Uno, el apego a la religiosidad más carca, y perdonad que diga esto, porque es cierto. De hecho, por ejemplo, en Panamá, el Ministerio de Salud tiene una escuela para niñas cristianas y decentes. Así, tal como suena. Y la Ministra de Salud puede pertenecer a los que usted, hay que decirlo. Y claro, evidentemente, imaginaos lo que les enseñan a esas niñas y a esos jóvenes. Realmente, la población indígena y con VIH es como ser par en la línea. O sea, no existe. Y cuando van en el barón del metro o cuando van desde una isla pequeñita del Caribe y van, pues, no sé, van a El Salvador o van a Nicaragua o van a la propia Panamá, es lamentable. Porque es como si no existiera. Entonces, allí un poco mi trabajo fue, sobre todo a nivel ministerial, intentar enfocar la educación y la prevención desde otro punto de vista. Porque allí el índice de suicidio, en un joven que tiene VIH muy alto, directamente se suicida. El acceso a la medicación es complicado, desaparece de la escuela. En sus casas, prácticamente, que los echan, ¿no? En un esquema tremendo. El trabajar con Naciones Unidas tiene un punto. Es que te permite relacionarte, pues, con altos estamentos, ¿no? Y te permite, pues, desarrollar documentos y pensar que tu trabajo va a tener un impacto grandísimo. No sé si sabéis que Naciones Unidas trabaja con muchas agencias. Una de ellas, una de ellas, la OMS, otra de ellas, el proyecto de desarrollo de Naciones Unidas, después, pues, está Nub, está Ocha, en fin, muchas agencias que tiene. Y dice, tú, yo lo veía como un elefante, como un dinosaurio, que para mover una pata, pues, realmente era bastante complicado. Y digo, ¿cuál es el impacto de mi trabajo aquí? Uno siempre piensa que como está con el apoyo, pues, de todos los países que han formado su convención y que apoya con su dinero y sus fondos a que haya dinero para trabajar con los países más pobres. Y dice, bueno, pues, ¿qué estoy haciendo a mi mismo? El caso es que yo, bueno, pues, estuve ni seis meses y realmente, a pesar de entregar un poco mi corazón en lo que hacía, yo, sobre todo porque el trabajo era con jóvenes, hoy la destinada a jóvenes, perdón, pues, digo, aquí falta algo, ¿no? Aquí, a mí esta organización tan burocrática, tan alejada de la realidad, no me llega. Y sobre todo porque estaba sometida, en todas las cosas, a fondos de países que dicen, yo pago, tú inviertes aquí y en esto. Y así funciona la parte de los grandes organismos. Esto es así. Cuando uno se da cuenta de las tripas de estas organizaciones tan grandes, y dice, ¡qué gran mentira! O no. Y yo digo, y me pregunto, si no existiera, ¿cómo estaría el mundo, no? Porque gracias a que existiera, se evitan también muchos conflictos. Y eso es cierto. Una cosa como son. No se puede ahora despreciar todo el trabajo que se hace desde esta grande agencia, ¿no? Son agencias que manejan millones y millones de dólares. Seguramente habréis escuchado alguna vez lo que es cooperación al desarrollo. Ahora luego he puesto una diapositiva, donde muy brevemente lo explico, ¿no? Suena muy bien esa palabra, pero no es tan bonito como parece. Hay un interés real del país donante. O sea, España dedica dinero a un proyecto en Marruecos y es porque a cambio, pues ya sabéis lo que va a pedir, ¿no? No me dejéis pasar nadie por la frontera. Entre otras cosas, ¿no? Se me ha ocurrido eso. Pues como eso hay 20.000 historias, ¿no? Y cada vez se crean incorporaciones más grandes de ayuda, una ayuda siempre condicional. Entonces, como ha dicho la interpepa también, es verdad que el curillo inquieto, mi anhelo de Dios siempre me llevaba a decir, mi horizonte no está aquí yo. Siempre he querido salir fuera, ¿no? Y siempre he querido desarrollar mi carrera fuera y trabajar fuera. Y, pues, no sé, cada uno a lo que se siente llamado, ¿no? El caso es que cuando volví a Malar, me incorporé y dije, estuve tres meses malas trabajando, otra vez en el hospital, y dije, puf, aquí me falla algo, aquí duro yo poco tiempo otra vez. Es que apliqué para una organización que se llama Handicap International, que es la única ONG que hay en el mundo que se dedica específicamente a discapacidad. Yo soy fisioterapeuta y algo que también me sensibiliza muchísimo. Porque cada vez que hay un conflicto o un desastre natural, estas son las personas que más sufren y a las que más se olvidan. Los niños, la mujer y especialmente si son discapacitados. Pierden prácticamente sus derechos y nadie se preocupa de ellos. Lo primero es, evidentemente, salvar vidas, ¿no? Luego, que haya comida y refugio. Esas son las necesidades básicas que hay que cubrir. Pero, ¿qué pasa después? ¿O qué pasa durante? Entonces dije, bueno, pues parece que esta organización se acopla perfectamente con lo que, con inquietudes profesionales y con inquietudes personales. Así que apliqué al puesto, que era una asesoría técnica por siete meses, y dije, a ver si es suerte. Y me hicieron varias entrevistas. Total, para adelante. Me dije, ¿para dónde el puesto? Y me dice, bueno, pues te vas a la frontera norte de Siria. Muy bien, recuerdo que estaba con Joaquín, con Nuria en su casa, miramos en el mapa. Mira, ¿dónde está esto? ¿Dónde está este que monté? Claro, porque yo era increíble. Madre mía, madre mía. La guerra de Siria, pues va a ser ahora en marzo, abril, a las cinco años que empezó, pero como que uno la oye en la tele y tiene un segundo plano, no le presta atención. De hecho, pues, por suerte o de gracia, los medios de comunicación hacen que se nos olvide muy pronto cuál es la cura de la realidad. Y la cura de la realidad, pues son fotos como esta. A mí esa foto me encanta porque la mirada de ese niño, pues a mí me interpela muchísimo, ¿no? Porque, te viene a decir como, ¿por qué a mí, no? ¿Por qué yo y por qué aquí? Como he dicho antes, Siria es un país que, si me decía antes, pues la perla del internet. Dicen que el árabe más perfecto sea la de Siria, en Tamar, ¿no? Y es verdad que es la cuna de muchísimas civilizaciones, toda la cuna aquella de Irán y Siria, ¿no? Bueno, el caso es que, bueno, por motivos de los que ahora creo que no debemos entrar, religiosos, políticos, económicos también, pues el país está subiendo un conflicto bastante profundo. Y parece que es un callejón sin salida. Recuerdo una reunión que tuvimos en Estambul, que una médico libanesa me dijo, en mi país, sin motivo, la guerra duró 15 años. ¿Aquí? ¿Cuánto va a durar? Y el caso es que cuando yo estuve allí siempre se decía, hay una reunión en Moscú, parece que van a parar los bombardeos, parece que van a parar los ataques. Hay una reunión en no sé dónde, hay otra en Berlín, hay no sé qué. Y eso sigue y se perpetúa y se perpetúa y continúa y continúa. Y mientras las personas, ¿dónde quedan? Desgraciadamente, muchas misiones, como las que yo estaba, se han cerrado. Porque no se puede estar allí. De hecho, cuando yo estuve, para entrar en el país, nos hacían unos pisadores especiales, prácticamente de 24 horas, o de 48, y siempre acompañados, claro. Porque el riesgo, sabéis cuál era, ¿no? Que te pusieran un pijama naranja, te cortas en el cuello o te pegas a un tiro, ¿no? Entonces, ese riesgo siempre estaba ahí. De hecho, yo creo que es un poco lo más duro del tema de la seguridad. Porque teníamos que estar permanentemente vigilados desde la organización. Con una especie de GPS portátiles que llevábamos nosotros en nuestra cintura, para ver siempre dónde estábamos. Y con un control exhaustivo, de a dónde vamos, a qué hora, por dónde pasamos, siempre, ¿no? Siempre controlado. Os voy a poner una foto para que veáis el lugar concretamente. ¿Veis un poco? ¿Lo podéis ver bien? Sí, sí, sí. Bueno. Yo cuando llegué, en el final de septiembre del año 2014, llegué a una ciencia que está justo al lado de Keyes, ahí donde la veis, ¿no? Bueno, se supone que esta información que yo voy a dar aquí no puede salir, claro, no puede salir ni de mí. Pero bueno, pues yo sé que va a quedar aquí, porque no creo que está en ningún sitio. Pero bueno, aquí lo tenemos. Este mapa es de la organización de Handicap International y, bueno, es un mapa, en teoría, hecho con la ayuda de la Fuerza de Seguridad, de Servicios de Inteligencia Francesa y demás. Entonces, nosotros teníamos la base en Gazianté, una, y en Antaquia o Antioquía, otra. Yo me imagino que eso no hará, ¿no? Allí fue donde San Pedro fundó la primera iglesia. De hecho, cuando fui aquí y ve la iglesia, es un montón de piedras, medio destruido, que no está en el cuidado. Allí las cruces y el catolicismo y el cristianismo están completamente olvidados y no se puede manifestar nada. Turquía es un país completamente libre. Bueno, pues, ¿en qué consistía un poco mi misión? En principio, era una misión especialmente técnica. Es decir, yo iba a asesorar al personal de allí, sobre todo específicamente terapeuta, fisioterapeuta y algunos cirujanos. ¿Por qué? Porque la mayoría de médicos de aquel país habían huido. Entonces, debido al tipo de lesiones que había allí, normalmente apuntado, se hacía una cirugía malísima, con muchísimas complicaciones. Entonces, mi papel era principalmente asesoría. Luego, como veis, no sé si distinguir esas pirámides verdes, ¿eh? Donde, abajo donde pone Azaz, y luego aquí abajo donde pone Babalagua, ¿eh? Esos son campamentos de desplazados internos, ¿vale? Campamentos de desplazados internos, que son los que no salen en la piel. Nosotros estamos viendo ahora todos los que están cruzando la frontera, ¿eh? Pasan por Turquía, Grecia, y ahora, pues, ahí lo veían, Hungría, Serbia, hasta que llegan a Alemania. Bueno, ahora se ha hecho el reparto, ¿no? Como el que se reparte una galleta, ¿no? Bueno, voy a enlazar con otras... Las vamos, ¿eh? Bueno. Continuando con un poco mi intervención allí, cuando yo llegué, me encontré primero con un equipo de personal, ningún español, por cierto, pues, que hablaban de su padre y su madre, sobre todo países europeos, todos cooperantes, y me encontré también con personal exilio, ¿verdad? Personal exilio que estaba justo en la frontera, yo llegué a la frontera, ¿no? Entonces, eh... Realmente yo en principio me encontré un poco de rechazo. No por el personal europeo, pero sí por el personal exilio. Que están cansados de que vaya gente de fuera a ayudarlas. Entonces, son personas, y hablo en general porque lo he contratado también con otras personas que me han dedicado a esto, que se han visto como un país rico y poderoso, y ahora se ve en una situación lamentable. Pero aún así, el árabe, o el sirio en concreto, es una persona orgullosa. Y no acepta recomendaciones, ni acepta donaciones, por así decirlo. Lo cual, a ti eso te chora muchísimo, bueno, con toda la voluntad del mundo, y, pues, yo veo aquí a mi corazón y a ver qué sale, ¿no? Y ya de entrada te encuentras rechazo. Luego, trabajar en una organización no significa hacer pastoral. Porque, cuando hacer pastoral, puedes trabajar con tu parroquia o te enviar tu centro. Y a mí no me enviaba mi centro. Yo iba como Gustavo Pérez y me enviaba a una organización no gubernamental, que es imparcial y neutral, sin ningún tipo de atrecia ni política ni religiosa. Entonces, claro, tienes que saber muy bien que tú vas a cumplir unos preceptos de esa organización. Allí no te envían. Bueno, pues, en este mundo humanitario, que suena tan bonito, cuando uno ve la teleoperante y tal, también se descubren profesionales del mundo humanitario, que trabajan sin ningún tipo de apego hacia el sufrimiento humano. Y esto lo hay que decir porque es cierto. Y son profesionales que los niños están en Siria, que están en África, que están en Nepal o que están en Bolivia. Son profesionales del mundo sanitario y se dedican a moverse por el mundo. Por ejemplo, allí donde hay proyectos, allí llegó. Por ejemplo, con lo de Nepal hubo una oleada, con el terremoto de Nepal hubo una oleada de Dios tremenda, grandísima, y hace falta muchísimos trabajadores. ¿Qué ocurre? Porque uno se va como el que va a trabajar el propio localmente destino. Entonces, en todo esto, ¿dónde queda mi pastoral? ¿Dónde queda lo que yo he aprendido? ¿Dónde queda mi inquietud? ¿Dónde queda mi enero de Dios? Y encima que no podía ir a mis alí, claro. Entonces, digo, Dios mío, ¿dónde me he metido? Luego, para colmo, como si me pasaban las semanas, yo me di cuenta de que esta organización se mueve, o se movía, y se mueve, por intereses, evidentemente unitarios, pero puramente también económicos. Es decir, a mí la agencia canadiense de cooperación me da 2.400.000 dólares para este proyecto en 6 meses, pues yo tengo que hacer caso a todo lo que me dicen. Porque se hace una auditoría muy exhaustiva y en eso consiste el trabajo. Y si yo no te puedo dar aquí una silla de ruedas porque no está incluido en mi catálogo de proyectos, pues no te la voy a dar, te pongas como te pongas. Claro, eso a mí me llegó a tal punto de incomprensión que pensé hasta ahí, que hasta volverme a España, ¿no? Digo, yo no entiendo esto. Digo, se supone que son en ONG, qué bonito, qué bien suena, ¿no? Total, que pasé unos primeros meses bastante complejos donde yo no entendía realmente qué hacía allí. Os quiero enseñar esta diapositiva que está bastante actualizada desde el martes y que me la han mandado un compañero que trabaja en la club y está en Siria, ¿no? Está en la frontera porque a Siria no se puede pasar. O sea, tú no puedes pasar por Siria. Lo único que ha pasado son cañones de ayuda humanitaria y de acciones mundiales. O personas que, por un motivo u otro, tienen un pasaporte, si no falso, trucado de aquella manera, que te permita entrar y luego salir. Pero mucha gente de la que ha entrado, como regresen, o nos cartan para el servicio militar, o te ponen 20.000 pegas para volver. De hecho, muchos de los trabajadores que teníamos nosotros eran sirios y cada vez que teníamos algún problema para entrar otra vez a Siria, dejábamos de hacer muchas cosas. Entonces, fijaros qué complicación muchas veces hacer un trabajo humanitario a distancia. A nosotros, los que no éramos sirios, también pasábamos muchísimas dificultades. Porque para colmo de dificultades, resulta que esta ONG es francesa. Y Turquía, con Francia, no se lleva nada bien. Porque Francia, en su momento, condenó el genocidio en medio, y desde entonces, pues todos son problemas. Hasta tal punto que varias veces nos llevaban a la comisaría porque entraban allí en nuestras salas de trabajo, y se llevaban nuestros ordenadores, y nos llevaban a nosotros detrás. Claro. Nosotros imaginaros, mi madre me preguntaba, pero es que, ¿cómo va todo? Y digo, muy bien. Se entiende loco estupendamente. No hay ningún problema. A mí me dijeron, cuando estuve en el guión, que un poco me metieron en contexto, nos dijeron, mira, vas a tener un perfil bajo. Y perfil bajo quería decir que no me podía identificar, que tenía que vestir adecuadamente, y, por supuesto, no decir que perteneces a una organización de ese tipo, porque, pues, corría peligro de que te preguntasen, te llevasen, te interrogasen, todo este tipo de historia, ¿no? Nada de camiseta de los boscos, nada de eso, ¿no? Entonces, realmente, todo era dificultad para trabajar allí. Nada era fácil. Encima, pues, a mí se me vino el mundo este de la ONG, que yo no terminaba de comprender. Cuando uno está en España, se da cuenta de lo que es una ONG, porque la grande ONG del mundo no es una española. En Save the Children, en Bolsonaro, Médicos sin Fronteras, en Bolsonaro, One Vision, que es una americana que es la más potente del mundo, me imagino que también en Bolsonaro, realmente es un mundo copado por lo que está hecho, todo francesa, británica y americana, a las que se reparten el pastel del conflicto, de los desastres. O sea, yo creo, a veces llevo a pensar, que hasta que les interesa que haya cosas de estas para comer, porque comen muchísima gente, de hecho, crean muchísimo dinero, ¿no? Todos estos proyectos. A ver, vais un poco los datos después de 5 años de conflicto, más de 325.000 muertos, más de 10 millones de descazados, sabéis que Siria tiene alrededor de 22 millones de habitantes, y estos son datos que son reales, porque cada persona muerta hay de 3 a 4 heridos, de estos heridos alrededor del 40% son niños, y de todos los heridos, un 70% presentarán secuelas permanentes. Y estas son, estas personas con secuelas permanentes, son el objetivo, el punto focal, dejarme capitalismo, que era la ONG, que es la ONG con la que yo trabajo. Si en cualquier momento queréis para hacer cualquier pregunta, no tenéis más que decirlo. ¿Otro lado del portal? ¿Perdón? ¿Perdón? Si lo puedes ampliar. ¿Masimizar? ¿Masimizar? No sé si no se podría denunciar o si. Defensión. 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 ¿Perdón? 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 Más de 2,6 millones de personas, una demanda de la gestión humanitaria, 7,6 millones de desplazados internos, que son principalmente los que contendíamos, y casi 4 millones de desplazados en países vecinos, especialmente Líbano, Jordán y Turquía. En Líbano no cabe nadie más, hay casi tantos desplazados como olivareses. Jordán tiene el campo de refugio más grande del mundo, y en Turquía, en todas las zonas donde nosotros nos movíamos, pues ya el gobierno turco no aceptará demás. Y por eso ese éxodo que estamos viendo hacia Europa. O sea, esto tarde o temprano nos lo ibas a explicar y ya se veía allí, ¿no? Y, de hecho, en Turquía ya había problemas, eso me comparten religión. Problemas con alquileres, de pisos, problemas de trabajo, problemas de inserción. Se supone que pertenecen a la misma cultura y aún así ya hay problemas. No quiero pensar cuando esto llegue aquí realmente, ¿no? A ver cómo reaccionamos nosotros, ¿no? No sé qué puede pasar si el multiculturalismo, bien manejado, nos llevará a buen puerto o nos mantendremos, como aquello que escuché yo una vez, ¿no? de la ira del españolito soltado, ¿no? Y qué pena, qué mal, pero ahí nos quedamos, ¿no? O sea, cuando la compasión se queda en eso, en compasión, en el aire como montaño, en qué mal nos están pasando, algo está afectando a nosotros. Lo que no quiere decir que todo el mundo se tenga que ir a esos sitios, evidentemente no, pero sí que nuestra vida sea reflejo de eso que estamos sintiendo. Bueno, una vez que esto es alto, vamos a ver. Bueno, voy a cenar ahora con todo como la ciencia vital de Somersen allí. realmente estábamos siempre en carreter, donde pone va para el agua, aquí abajo, ves que hay en el centro que pone hábitat internacional. Ahí tenemos un hospital, nuestro presunto para el tema de la rehabilitación. Al mismo tiempo que nos levantamos, pues yo era un poco el encargado de hacer acuerdos con nosotros, un hospital en este importante para abrir centros de rehabilitación para estas personas. Lo que más teníamos era un paciente afectado por la bomba racina, que soltaba un petardazo y deja una cantidad de gris tremenda, que no los mata, pero deja secuela para siempre, porque la mayoría de ellos son ocultados, politraumatizados, facturados, etc. Entonces, todas estas personas quedaban sin la atención. Entonces, nuestro trabajo se tenía principalmente a actuar en un hospital, que ahí teníamos uno, y un poco de lo que yo estaba entendiendo ahora era abrir aquel que está ahí arriba, al lado de atrás. ¿Vale? Y esa era un poco lo que veis en azul al negro, nuestra zona de influencia y todo lo que abarcábamos. Atendíamos en los campos de refugiados, que como veis, todos estos cháveritos verdes, pues son campos de refugiados, también tenían, por ejemplo, dos mil personas y otros podían tener hasta cuarenta, cincuenta mil personas. O sea, estamos hablando de poblaciones importantes, ¿no? Imaginaros ciudades enteras levantadas de la nada, con tiendas de campaña, con casas prefabricadas y que incluso ahí aparecen las magias, aparece el pillaje, aparece el soborno, lo cual es la pobreza de la pobreza, la indigencia de la indigencia en nada de nada. Entonces, lo que veis alrededor de Alepo es una zona de guerra, donde ahora mismo está ISIS, sobre todo en la zona no oriental. El régimen está aquí en esta zona del sur, sur occidental, y la zona oriental es donde más se movíais. Evidentemente ahí no se nos ocurría ahí, porque tu vida corría aquí. Esa distancia que hay, por ejemplo, a donde pone aquí abajo va el agua, que en condiciones normales podía ser de hora y media aproximadamente, pues nosotros podíamos tardar cuatro y cinco horas. ¿Qué ocurría? Pues muchos de los caminos estaban cortados por pequeñas patrullas, hay hasta 1057 grupos armados en Siria, aunque nosotros escuchemos solo ISIS y al Mufra, hay hasta 1057 grupos pequeñitos que se dedican a vivir de ONG como nosotros. Nos parábamos. Pasaporte. ¿Qué lleváis dentro? Recuerden que en uno de los viajes que hicimos íbamos una compañera mea australiana y yo íbamos detrás, el conductor suyo y el encargado de la seguridad. Nosotros evidentemente teníamos armas. Alto. Nos paramos como en las películas tipo Laure de Arabia. Ya al principio te acojonan, luego ya te acostumbras porque normalmente te dejan pasar. Y cuando fuera a pedir el pasaporte le dice a mi compañera no tenéis derecho a pedir el pasaporte. En ese momento, porque además de esa diarga ponemos en cañón así por la... y por el cajón. Te quedas sin palabras, sin reacciones, te quedas sin nada. Ellos lo que quieren sobre todo es que se les atienda a ellos, a los unos y no a los otros. Lo que más me interesa la población siria es que se odian entre ellos. O sea, cada uno por su motivo se odian entre ellos. Es un país tan desestructurado ahora, cada uno defiende lo suyo y se odian entre ellos. Si le puedes quitar a los otros y lo que sea, quita a ellos. Entonces te preguntaban ¿Para dónde vas? ¿Y a quién se lo llevaban? Entonces la mayoría de las veces el material autoprotésimo que nosotros teníamos, molestas, giras de ruedas, andadores, fijadores externos para cirugías, todo ese tipo de material, pues lo perdíamos. Y estamos hablando, lo mejor, de 30, 40, 50 mil dólares. Imaginaos, ¿no? Pero claro, cuando te enseñan el curso de seguridad cada uno, la verdad es que es de afuera, tu vida no tiene precio. Es decir, si tienes que dar lo que sea, pues se da y punto, ¿no? Entonces, a saltos como ese tuvimos varios, un compañero nuestro, Sirio, abatano, en el centro de salud que nosotros teníamos aquí en Babaná, porque se negó a dar material. Y es que nosotros habíamos entre comidas, entre comidas, perdón, echado a un, bueno echado, ¿no? Se le acabó el contrato a un compañero sirio y no lo llevamos porque nos estábamos dando cuenta de que, aparte de robarnos material, estaba atendiendo a soldados que pertenecían al ejército armado. Una de las condiciones que tiene Handicap es que no se atiende a ningún tipo de persona armada. Hay otras que sí, hay otras ONGs que sí. Por eso digo el tema de la ONG que tienen también sus contras, es decir, que no se atienda todo por igual. ¿Vale? Entonces, fue una de las circunstancias más difíciles que tuvieron que pasar por ahí. Luego, tenemos también campamento desplazado, pero externo. Habían pasado la frontera y estaba en Reijaldi. Todas estas zonas que hay en el ejército de Reijaldi pertenecían a Siria, pero en Turquía en su momento estaba quitando. Pero muchos campamentos de Reijaldi y por la zona de Ejkili también. Ahí el trabajo era bastante más seguro porque no teníamos que pasar control de seguridad, pero mucho más exhaustivo porque la demanda de la población es tremenda. Si vosotros hacéis cuenta y si hay 325.000 muertos y por cada muerto 3 o 4 heridos, van a hacer las cuentas, ¿no? Y de esos heridos 40% de niños, pues, es imposible dar abasto. Cuando uno atraviesa el país y no ve cómo está Silla y ve cómo está. Yo he visto parte de Alepo, no he visto todo. Yo sé que en Alepo hay colegios a ese año, pero da la posibilidad de que están en la mano. Entonces, no lo he visto, no lo he podido ver, ¿no? Y hasta las zonas ricas de Alepo que están medio bombardeadas, medio tocadas, ¿no? Yo no sé qué imagen podéis tener de la guerra o de aquella zona que es lo que me hizo en televisión, pero realmente, a mí, lo que más me conmovió fueron los campos de refugio. Ahí donde das cuenta realmente que la guerra crea pobreza, que la guerra crea rechazo y a partir de ahí está en todo lo humano el ser humano. Hasta entre los propios refugiados. Porque aquí hay una tienda mejor que la mía, porque aquí no llega el agua, porque aquí no hay luz, porque aquí llueve y esto se encharca. Y la reina y todo son problemas. Cuando uno está allí y piensa, ¿cuál es el impacto de mi trabajo aquí? Porque en cooperación al desarrollo de los dos semillas. ¿Cuál es el impacto de mi trabajo? Al final, solo te queda tu experiencia de vida. Y una de las cosas que a mí me han hecho sentir más orgulloso, fue cuando ya me tuve que ir, me tuve que volver, porque se me acababa el permiso en el hospital y me tenía que incorporar. Y los compañeros me decían, por supuesto, que estaremos de menos en lo que se suele decir, ¿no? Y un compañero sirio me decía, ha humanizado y el mundo deshumanizado. Y simplemente era la presencia. Lo que se habló siempre es la presencia extensión, de la coger, de la alegría y de transmitir esperanzas donde no la hay. Porque en lugares como estos no hay esperanza. Y ese pequeño requisito que uno puede llegar a transmitir como la creencia de Dios es lo que le ha dado sentido a la misión mía como cooperadora sueleciana. Pero es como sueleciana cooperadora. Yo soy la que va a ser toda la vida. Y quizá eso ha sido lo que a mí me ha hecho volver a mi casa y plantearme las cosas de otra manera y vivir la vida con un poco más de altura de mira y con hondura de espíritu, como yo le digo. No se puede pasar con la vida de contilla, no se puede permitir que un cristiano como nosotros no tenga una experiencia de Dios, sea cual sea la de cada uno. Como he dicho al principio, cada uno tiene la suya y eso tiene que ser lo que conmueva tu vida. Y de tal modo te conmueve que te lanza, te compromete y te sirve para que la gente que te rodea pueda ver en ti una persona comprometida. A lo mejor tengo que pasar en mi vida 10 o 12 años de lesanía, del centro, que nunca no sentíme esas lesiones, pero soy de lesanía. Pues para tener otra experiencia en la vida. Ahora, por ejemplo, y continuando con mi misión en la vida, pues ahora estoy vinculado a una parroquia de un pueblecito de María que se llama Norín de la Torre, que está acercado de donde yo vivo, bueno, pues ahí me sentí como sale ser enviado como una persona pues que con sus estudios y sus defectos pues intenta representar lo que él que anima a saber ser. Me he vinculado también a un proyecto que se llama FOSAC, que se llama Profesionales Sanitarios Cristianos. Y yo me presento siempre como salesiano cooperador. No porque parece ser una etiqueta, ¿no? Sino porque me siento identificado. Y lo que hace que me identifique es la presencia salesiana, el estar, el estar presente, el saber que tú estás ahí y que hay gente que te está esperando. Para mí eso es lo que realmente le da sentido a mi misión y le sigue dando sentido a mi misión. Por otra parte, tengo la suerte de estar trabajando con pacientes, con enfermos, con personas, que no me gusta decir enfermos, para identificar enfermedad con personas. Y no veo en mi vida mejor campo de trabajo que ese para transmitir esperanza, para transmitir afecto, sexualidad y presencia salesiana. Os quiero mostrar también algunas fotos de... Son unas pocas, ¿no? para que veáis. No os quiero con estos resultados un poco... Pues para que veáis un poco nuestra intervención ha dicho sobre todo las condiciones en las que trabajamos de falta de higiene y de falta de todo. La verdad es que nuestro proyecto que era para una área geográfica pequeña tenía un presupuesto de 2 millones de 400 mil dólares, que es bastante dinero. Bueno, pues, después de pagarnos a todos los profesionales que estábamos allí y después de comprar todo el material, todavía te das cuenta como el que tiene una casa en el campo. Hay que echarle permanentemente dinero porque aquello se cae, ¿no? Pues aquí pasa igual. Siempre venía gente con problemas, siempre desplazados que van de un lado a otro y... y es... Es uno para decir, Dios mío, ¿hasta cuándo? ¿Hasta dónde, no? Bueno, pues, esto es lo que más frecuente teníamos aquí. Personas que por la bomba racimo y cuando suena una bomba racimo es trenecedor. La verdad es que es un sonido que no sé, yo no lo podía describir. Y lo peor todo es lo que viene después de una bomba racimo y cómo afecta las personas que están al lado. Son como metrallas que son como cuchillos y ves a personas completamente mutiladas por culpa de eso, ¿no? Una cosa que me llamó mucho la atención de estos grupos que armaron que una de las pequeñas torturas que hacían a las personas independientemente de que fuera su niño, chile o cristiano que también los hay allí, es que les subruzaban en la primera articulación del dedo les tiraban de aquí el pulgar de tal manera que se les tiraba el dedo y de un tipo eso no había manera de arreglarlo después, ¿no? Y de eso nos encontramos un montón de personas en esas condiciones. Y la pregunta era la de siempre, ¿por qué? En fin, crueldad sin motivo. Bueno, pues esto es lo que os explicaba de los niños, ¿no? Y de los fijadores externos con muchísimas fracturas. Recuerdo que estábamos en un momento en el hospital y vivieron de golpe como siete o ocho niños pues bueno, con heridas indescriptibles y todos con brazos y miembros fracturados, apuntados y demás. Nunca se acostumbraban a ver esas cosas y sobre todo en niños, ¿no? Y bueno, la desesperanza de esos padres, ¿a dónde voy? Gente que lo ha perdido todo. Luego pondré una carta de una amiga mía, Silvia, bien situada todo aquel siglo, que ahora vive en Turquía, que trabaja en la Universidad allí en Gaciantep. Y bueno, allí vivía en Oms, que es otra ciudad bastante importante allí en Silvia. Pero bueno, desde hace bastante tiempo ya no viven ni, ¿no? Bueno, otra persona apuntada con una factura. Bueno, pues esto, por ejemplo, es una sesión en una casa particular. En las casas, os podéis imaginar las condiciones, ¿no? Yo recuerdo un día que estábamos allí a menos 12 grados. Un frío que te mueres sin calefacción muchas veces o calefacción que dura una hora, muchas veces sin electricidad, sin agua o cosas básicas que allí no tenía. O sea, es una carencia de medios de vida que te impiden desarrollarte. Y por más que uno invierte, pues siempre aparece más gente y siempre más desplazado. Y uno no le veía. Aquello uno no le veía, ¿no? El nivel de la fisioterapia en Silvia la verdad es que era bastante pobre. Y bueno, pues aparte de formar la fisioterapia, pues muchas personas se hacían como voluntarios también para aprender a este tipo de personas. La verdad es que el pueblo sirio, en ese sentido, también ha un ejemplo de solidaridad y de apoyo entre ellos mismos. Bueno, pues aquí veis un compañero que se llama Aymar, que como veis está inservido. Es un poco el entorno que teníamos allí, ¿no? Esta imagen a mí me encanta, ¿no? Porque en la universidad hay escuelas también, hay ONG que se dedican a montar escuelas, ¿no? Seis de Chitren es una de ellas y la verdad que es maravilloso, ¿no? Y los niños muchas veces no se dan cuenta de las circunstancias de las personas en las que están y lo viven todo como una fiesta, como un recreo. Y es maravilloso como te llega a conmover la infancia de un niño, la alegría, la naturalidad y la sencillez con que viven las cosas, ¿no? Que la inocencia que te llega al alma y eso, bueno, pues como se desean como personas yo me imagino que conmueve a todo el mundo. Para este otro, si quieres ser portado también, la mano, pues bueno, a lo mejor están jugando y la pantalla les aparece y pues como esto teníamos un montón de personas también, ¿no? Esto es una criatura pequeñita. Bueno, no sé si aquí veis algo, ¿eh? Este es un poco el panorama de lo que cuando llegábamos nos encontrábamos, ¿eh? Yo normalmente iba cuando iba a superviar el trabajo con el asesor de seguridad y con dos o tres compañeros siglos porque yo era a veces otro para abrir y en mi casa se me olvidaba. Entonces, bueno, pues a pesar de eso, la mayoría de población sí que se habla inglés, lo cual es un signo del nivel cultural que tienen aquí que patentear aquí. Entonces, bueno, pues estas son un poco las circunstancias que teníamos aquí. Eh, el invierno, yo estuve allí desde finales de septiembre hasta abril, clima frío, lluvia abundante, mucha humedad y unas condiciones de verdad pésimas de trabajo a pesar de toda la inversión de hielo que se hace mismo. Eso es un pozo sin fruto, como he dicho antes, ¿no? Bueno, pues aquí ha enseñado una persona que ha mirado como el andador. Esta otra imagen que me encanta, ¿no? Una calle que aparece entre tiendas y tiendas. Pues bueno, la realidad que tenemos allí, evidentemente, no se había faltado. Ni hay servicios, ni hay saneamiento, ni hay luz, ni nada. Todo funciona con generadores que a veces funcionan, a veces no. Cuando hay bombardeos, pues no funcionan, evidentemente. Y aunque se respetan las zonas de refugiados, es verdad que los grupos armados no entienden de nada. Y cuando aparecen por esta zona los grupos armados, pues ellos arrasan con todo y se llevan todo. A lo mejor no matan directamente, pero todo el material que tiene mucho valor se lo lleva. Incluso, llegan a jugar pues con el tema de los alquileres de las casas y de las tiendas que se montan y hay hasta un negocio con eso. Otro un poco de la zona, ese es el mapa, uno de los mapas de la zona, ¿no? Todo eso son distribución de campos de refugiados y la verdad es que en ese sentido aquí lo organizan muy bien, que es la Agencia de Refugiados de Bacinos Unidas, ¿no? Que ellos aglutinan todo el trabajo de las grandes ONG para decidir qué ONG es responsable en cada sitio. A pesar de que todas son con responsabilidades, no saben de la acción. Todas, ¿no? Y, bueno, eso implica, pues, reuniones cada dos por tres, lo cual a mí me llevaba mucha atención. A lo mejor tenía que ir a Zambur o a mano a una reunión a un hotel por todo lo alto que los costeaban Naciones Unidas y luego uno aparecía en sentido sexto, ¿no? O sea, un contrasentido que dice ¿esto por qué? ¿Por qué se hacen las cosas así, no? Incluso los altos dirigentes de la Unida, por sus grandes coches, ¿eh? Y luego tenemos esto aquí. Este mundo está al revés, ¿no? Y yo inquieto, me va a salir cara a mí. Una de las calles que os he comentado antes, las mayores son prefabricadas, en casas muy antiguas. Esta otra foto que me encanta, aquí hay un montón de tiendas. Por ejemplo, la agencia americana de los refugiados es otra que invierte muchísimo dinero. No es verdad que criticamos mucho a Estados Unidos, el imperialismo y demás, ¿no? Pero, de verdad que invierte muchísimo dinero en circunstancias de desastre, ¿no? Y tiene personal muy cualificado. Bueno, esta es la que puse también al principio, por esta mirada, que a mí me interpela y, de hecho, la tengo en casa en un pequeño cuadro, ¿no? Donde que nunca se me olvide, que situaciones como esta están ahí fuera y no están tan lejos, están a cuatro horas abriendo aquí. Y algo que yo creo que deberíamos tener en cuenta, aunque no la hayamos calpado en primera persona, pero que nos haga tener una dimensión de la vida, que nos permita desarrollar lo que nosotros somos. O sea, aquí acabo de hacer una llamada, selección oficial, y a eso os invito yo, una persona que también ha estado medio perdida por el mundo. Os quiero poner también, bueno, esta relación de la palabra, como todas tienen su mezquita, eso es otra cosa que también llama la atención cuando uno se dice en países de estos, pues, la oración que siempre se va con megafonía, ¿no? esta es una panorámica también que hice, de los campos. Y ya está, os quiero enseñar ahora a mí. 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 son una intimidad paralizada. Una de las cosas que quería contar era un poco el tema de la cultura árabe, que a mí me chocaba muchísimo. Yo sabía que a la mujer no se le puede tocar, me ocurrió a la primera reunión que fui a la de la mano al inicio y a la compañera y me sabía. Así. La saludó. Pero luego una cosa que me ocurrió es que me llamaron la atención, y es que una compañera al cruzado del carro y se cayó. y fui a ayudarla y no me dejó que la tocara entonces me dijo mientras haya una mujer tiene que ser la mujer la que me ayude no puedo tocar a una mujer y eso me impactó de una manera y de otra otra cosa que tampoco entendía y es que así lo viven ellos y lo viven con actualidad hasta la propia mujer y lo tienes que respetar no te queda otra que respetarlo entenderlo y respetarlo es que cuando comíamos juntos los hombres comen por un lado y las mujeres comen por otro lado no se mezclan en una sociedad totalmente machista totalmente machista y no hay comprobación de personas y no se abrazó ni tiene otras creencias yo estoy en siete meses y realmente es lo que siento y así lo vivimos esta chica trabaja para el Ministerio de Salud Interino Sirio y no el de Basar Rafa sino un poco el que está en la oposición y ella pues es una chica tiene 36 años Amiral Hakim se llama y le pedí ¿por qué no imagines una carta de cuál ha sido cuál es tu experiencia y cómo ves tú como Siria cómo ves tu país cómo ves la guerra cuéntame un poco tu lucha le dije para lo que era y ella pues ofrecía cantar ella es licenciada en Filología Inglesa y bueno pues tenía sus sueños de estudiar en Europa y de dedicarse a la producción e interpretación y era una chica con una familia acomodada de sí no es partidario del régimen de Basar Rafa yo no voy a entrar en esa discusión he conocido gente que apoya a Basar Rafa y gente que no la apoya realmente hay que tener una visión integral del país para traer hay países que realmente no están preparados para que en ellos exista una democracia porque simplemente las instituciones no lo están y simplemente la población no lo está a veces en estos países estos regímenes presidencialistas son por lo menos mantienen cierto orden que no quiere decir que sea bueno pero cuando el orden se va pues aquí tenemos el resultado lo hemos tenido en Libia en Egipto y ahora lo tenemos en Libia bueno pues esta chica que estuvo viviendo bastante tiempo con Tobal con su padre cuando regresó dice que nos cuenta que fue muy difícil para ir a adaptarse a los pueblos de Siria de hecho cuando yo iba con ella dice no por aquí no hay muchos Sirios no por aquí no hay muchos Sirios no que no sé o sea una persona que realmente nos interesa estamos de esta persona es extendible a otros Sirios les cuesta mezclarse entre ellos a veces después continúa diciendo que cuando volvió a Siria dice sin embargo fue cada vez más difícil cuando la guerra empezó en marzo de 2011 antes de la guerra ella luego dice que Siria era conocida pues por su infraestructura por su falta de infraestructura por la la caencia de electricidad de agua de gasolio y que los precios eran cada vez más altos ¿no? a pesar de todas estas malas condiciones yo me las apañé para salir del país y aquí no me lo cuenta o lo cuenta así un poco por encima pero ella me enseñó fotos realmente del momento abajo un vídeo que ella estaba en un supermeca comprando dejó su coche fuera y explosión una bomba al lado de su coche y ese fue un poco el punto de expresión para que todos para que ellos su hermano abandonaran mi espalda ¿no? OMS está para que os hagáis la idea un poco al norte de Damasco estábamos viviendo bajo constante peligro porque mi casa estaba un poco en primera línea y así era ¿no? todo el ciudadano estaba siendo sellado por la fuerza del régimen durante más de dos años decidí dejar el país cuando terminé el no me decía que estaba haciendo ¿no? en la iglesia durante todo ese tiempo tuve que encarar demasiados muchísimos obstáculos aquí y bueno y el problema que tiene muchos sitios que es la renovación permanente del pasaporte porque bueno los turcos le han abierto las puertas los sitios pero a la hora de renovar el pasaporte pues todos son problemas porque necesitan un previso de trabajo y lo tienen que demostrar porque tienen que demostrar que tienen familia allí porque tienen que demostrar que pueden quedarse y tienen alojamiento todo este tipo de cosas ¿no? por eso también lo está viviendo ella ¿no? además dice ella ¿no? que vivía bajo el riesgo de ser asesinada más de una vez siempre por juegos cruzados ¿eh? con bombardeos aéreos y coches bombas que fue su caso llegó a Cienté en septiembre de 2013 con su hermana su hermana arquitecto y sus padres la siguieron en febrero de 2014 sus padres vienen en Altaquia y viven separados a nueva alta sospecha porque los sitios tienen nada más ese contratiempo si es que la verdad es que es una población los pueblitos miembros que los persiguen entre los sitios que con tu pieza malditos también ¿no? entonces no quieren grandes familias grandes núcleos de población siguen y permiten los vetos ¿no? los turcos son para eso que no es el que se sale en estos años ¿no? bueno aquí dice su casa en Mons fue completamente destruida y la otra casa que tenía que también está en Mons sigue bajo el serio su padre tenía una tienda de ropa uno de los distritos más importantes de Mons y que luego posteriormente fue también un mayor para la fuerza de 13 ¿no? ¿qué año? entonces fue hace 3 años dice yo diría que bueno porque esta revolución siria es por gente que realmente quería más paz en ese país ¿no? sin embargo la situación ahora mismo es un completo caos y una anarquía describiría esta situación en el país como una tercera guerra mundial donde muchos inocentes están sobre el tema toda esta textura que está siendo completamente destruida y la democracia del país ha cambiado completamente no estoy segura si tener la oportunidad de volver a mi preciosa casa rodeada de mis recuerdos y de el aroma de mis jardines que es muy muy poética ¿no? quizá no resuma concretamente las dificultades que está viviendo la población refugiada en esas tiendas que lo he mostrado antes pero si puede ser la nuestra porque yo creo que aquí todos tenemos una vida medianamente acomodada todos tenemos nuestros estudios nuestros trabajos nuestras familias con una vida normal y corriente como cualquier persona pues hasta cualquier persona le puede ocurrir esto con esta carta quiero manifestaros que no está tan lejos que a cualquiera de nosotros puede ocurrirlo y como personas empáticas que somos personas comprensivas que somos deberíamos de alguna manera ponerlo en la piel de este tipo de personas que son como nosotros no olvidemos y que están sufriendo por abandonar su país por abandonar su calidad de su familia y nadie les hace caso y nadie les hace caso bueno pues esto es un poco un resumen de mi experiencia vital pues como cooperador y mi experiencia vital en en Silla en la frontera norte diría yo porque mi entrada y mi vida a la frontera es constante o sea yo vivía en Acerté en Kiris en Babolagüe y estaba permanentemente en viaje entonces no puedo decir que yo vivía en Silla sino que estaba permanentemente en viaje porque simplemente no estaba nadie autorizado para vivir ahora en Silla aquí no te deja de entrar así como así y si entra pues puede ser que no salga y bueno ese es un poco el resumen de mi misión de como lo he vivido y como ha dicho antes también José Ramón contento de volver un poco a mi casa porque es ahí donde uno puede sentirse acogido y donde realmente esta experiencia vital de misión tiene sentido cuando uno se acaba de la comunidad y cuando uno la vive desde una comunidad igual que la fe no tiene sentido sin iglesia nuestra misión tampoco tiene sentido si no es el centro de tu cara pues el principio se ha ido aplausos 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 aplausos